Sí, no, no, esto es algo, un señor ahí que le gusta molestar mucho, pero con toda sinceridad pueden ir ahí, investigar y ver el expediente, ahí estuvo lo que es el minaje, la OIJ y todo, y ni siquiera tengo participación en eso, porque supuestamente yo era el que manejaba sierras en la acusación, pero yo ni sé usar eso, y es un vecino de ese señor que puso la demanda, que él los acusó a ellos, y me metió a mí ahí, ¿por qué? No sé. Ok, pero en sí, ¿de qué se trata? Supuestamente dice que es una tala de árboles, pero fue que al vecino se le cayeron dos árboles y él los cortó y sacó madera, y está pegando cerca a la casa de ese señor, pero no tiene nada, entonces él dice que fue una tala de árboles y que eran de él y que eran seis, pero ahí llegó el minaje, llegó el OIJ y ellos nada, no reportaron nada. ¿Cuántos árboles son en sí? Se cayeron dos, que fue los que el vecino él dice que sacó de madera. ¿Y qué tipo de árboles son? No sé, porque eso sí no tengo conocimiento, porque yo de eso no tengo conocimiento. ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a su inmunidad? Si fuera algo muy grave, sería el primero, pero como es algo que no tiene importancia, pueden hacerlo ahí, en la fiscalía pueden ir y averiguar eso, pero si fuera algo con gravedad, sería el primero en hacerlo, pero como esto es algo que no tiene importancia... Entonces, ¿usted no renunciaría? ¿Usted esperaría que si la fiscalía lo solicita, la sala tercera, remuele la...? Con mucho gusto lo haríamos, porque no tengo nada que esconder y eso, y lo llevaríamos a las últimas consecuencias para que vean que hay una realidad y claridad. Por eso, en este caso concreto, o en concreto, ¿usted sí estaría de acuerdo con renunciar a su inmunidad? Si fuera algo grave, con mucho gusto sería el primero, pero como no es algo que no tiene importancia, porque yo soy algo que no tiene, la verdad que... Le repanteo, esto no es algo grave, entonces, por lo tanto... No, porque no tiene importancia, porque todo eso es mentira, y podemos comprobarlo.